El investigador jurídico y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México impartió un foro sobre ámbitos de legalidad en la isla de Cozumel. De acuerdo a esto mencionó que desafortunadamente la mayoría de los mexicanos no tienen una cultura de legalidad porque incluso desconocen nuestra constitución política. Es un foro para hablar de la cultura de la legalidad, del apego que tenemos los mexicanos o no a las leyes y en ese terreno pues hay mucho por hacer. Nosotros en la UNAM levantamos una encuesta de cultura constitucional que demuestra datos muy preocupantes, les comparto algunos si me permiten. Por ejemplo, en una encuesta del 2011 nosotros identificamos que el 96% de los mexicanos afirmó conocer poco o nada su constitución. Esto es un problema muy grave porque si no se conoce ni siquiera la constitución, pues cuanto menos las leyes, cuanto menos los reglamentos. Agregó que se debe promulgar una cultura de legalidad y debe ser adoptada por todos los mexicanos, incluyendo políticos o funcionarios, los cuales deben poner ejemplo de legalidad para que México logre destacar como nación en todos sus ámbitos. Y tener una actitud también, digamos, proclive al cumplimiento de la ley. A veces nos cuesta, somos un poquito desdeñosos de cumplir la legalidad y no nos damos cuenta que es el parámetro de la civilización humana. Es decir, ¿cómo sabemos que un país es más civilizado que otro? Pues porque cumple la ley. Bueno, yo creo que los funcionarios públicos deben ser ejemplares en ese sentido. Muchas veces, incluso lo diría en estos términos, es puro sentido común, es pura congruencia. Si nos van a exigir que los ciudadanos cumplamos puntualmente con las leyes, pues la autoridad tiene que poner el ejemplo, ¿verdad? Tienen que ser ellos los primeros, precisamente. Gracias. 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 Gracias.